Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, lo relacionado a tu familia, a tu amor, a tu estudio, continúa en conflicto, con mucho cariño y sobre todo con mucha paciencia, lograrás que te comprendan y que también cooperen contigo, establece prioridades y divide sabiamente tu valioso tiempo, ya que hoy podrás disponer de aquello que por tanto tiempo has esperado. Tus números de suerte son el 20, el 6 y el 3. Tauro, sabrás hoy exactamente lo que desea tu corazón. No tendrás que buscar por mucho más tiempo aquello que tú quieres, ya que llegará a ti sin esfuerzo alguno y cuando menos tú lo esperas. En el amor, el ambiente está algo cargado, pero aún así surgirá una oportunidad para envolverte en una linda relación sentimental. Ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta Tauro. Y tus números de suerte son el 6, el 44 y el 38. Géminis, es momento de recoger la cosecha y de compartir con aquello que junto a ti han hecho posible el éxito. Continúa edificando tu futuro sobre bases firme. Obtendrás hoy recompensas por tu trabajo en el amor y en los estudios. Tus números de suerte son el 37, el 11 y el 14. Cáncer, te sentirás hoy renovada, llena de mucha energía positiva, tanto en el plano físico como mental. Gustarás hoy de compartir con compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, familiares. Estarás muy dispuesta a ayudar sobre alguien especial que va a valorar el verdadero significado de tu vida. Espera ahora triunfos sobre aquello que tú deseas. Tus números de suerte son el 15, el 3 y el 46. Leo, sal, diviértete, relájate para que puedas recargar tus baterías físicas y emocionales. Ve de compra. Si es lo que tú deseas o lo que más te agrade en estos momentos, complácete comprando ese pequeño antojito que no dejará huella en tu bolsillo. Que no todo sea trabajo, preocupaciones en tu vida. Y tus números de suerte son el 1, el 34 y el 27. Virgo, aprovecha el día de hoy en todo lo que parece estar tranquilo en tu vida. Modifica tu agenda, ya que tú tienes que hacer espacio a lo nuevo. Se impone que superes todo miedo e inseguridad que tú tengas. Y esto lo vas a lograr enfrentándote a aquello que más tú temes. Confía en tus instintos, en tu voz interior. Cuídate. Y tus números de suerte son el 3, el 5 y el 18. Libra, nuevas relaciones. Tienen el visto bueno para salir adelante. Todo lazo afectivo se estrecha. Ahora aún más disfruta de la compañía de una persona que le encanta conversar y disfrutar del momento actual. El amor no faltará a tu lado. Las estrellas adornan tu cielo para que disfrute de lo bello que la vida te regala. Tus números de suerte son el 18, el 4 y el 29. Scorpión, descansa. Relájate. Que pueda esperar un día activa. Analiza lo que tú quieres de la vida para que estés bien clara hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Se presentan oportunidades para ganar más dinero. Pon el pro y el contra antes de tomar una decisión final. Algo que tú temes no se va a realizar. Por lo que puedes estar tranquila. Tus números de suerte son el 5, el 21 y el 45. Sagitario, este será para ti uno de esos días en el que el trabajo se mezcla con el placer, con la diversión. Asuntos de familia, sociales o proyectos ocupan casi todo tu tiempo. En el amor estarás ahora más sensual, más embrujadora, más coqueta como nunca antes. Tus números de suerte son el 4, el 20 y el 19. Capricornio, ejerce control sobre tus emociones para que las mismas no rijan tus pensamientos. Estarás durante todo el día de hoy más susceptible de lo normal, lo que podrá llevarte a sentirte ofendida o molesta. Cuídate que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 9, el 43 y el 27. Acuario, es momento de comenzar a trabajar, a estudiar en lo que has dejado pendiente. Cambia aquello que ya necesita ser reemplazado, tanto en el hogar como en tu lugar de trabajo. Organiza tu tiempo. Y tus números de suerte son el 2, el 50 y el 16. Pisces, Pisces, cambia esa cara de preocupación y asuma una actitud positiva. No te desesperes por aquello que por el momento no puedas acomodar. Cambiar a tu gusto. Sé paciente, pero persistente para que todo te salga bien. Tu tiempo es ahora. Y tus números de suerte son el 34, el 25 y el 7. Recuerda, seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete en este canal y compártelo con tus amigos. Hasta mañana, si Dios quiere, vuelve tu horóscopo personal.